Inés Abinader, doctora en medicina, maestría en nutrición clínica y precisamente de ese tema vamos a hablar con ella que se encuentra vía Zoom. Buenas tardes Inés. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien por acá. Hablando un poquito, estábamos previo a iniciar el programa hablando un poquito también de este tema de nutrición en República Dominicana y cómo van de la mano con la pandemia en el país. Entonces vamos primero a iniciar, ¿por qué es la nutrición para todo nuestro público? Porque a veces tienen ciertas expectativas negativas con ese tema. Yo quería antes de iniciar destacar que la doctora que nos acompaña, Inés Abinader, ella tiene maestría en nutrición clínica, especialista en salud muscular y también especialista en gerencia de salud, para que nuestros cachividentes sepan que es una persona altamente capacitada que nos va a compartir temas de sus conocimientos. Gracias, gracias Tevra, por invitarme a su programa. Me he agradecido. Les cuento que para mí, yo siempre le digo a las personas cuando hago entrevistas, aquí en República Dominicana tenemos mucha falta de educación en materia nutricional, pero muchísima. aquí nosotros creemos que si estamos abierta, si vamos a iniciar un régimen, se nos va a asumir la canasta familiar, vamos a dejar de ingerir las cosas que nos gusta. Ahora con este tema de pandemia, tenemos muchas ansiedades nuevas, pacientes que han aumentado en estos dos años sin medida, pero es por la misma ansiedad que ha causado todo esto, la misma inseguridad que estamos viviendo, que si me quedo sin trabajo, que si no me quedo, que va a pasar con mis entradas, etc. O sea, ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos en nutrición y es de verdad un tema para nosotros. Doctora, yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque estas aplicaciones también virtuales te permiten pedir desde la casa y nosotros que teníamos este toque de queda tan fuerte, pues creo que todos los negocios de alimentos y bebidas se digitalizaron. Todas estas aplicaciones pues hicieron muchísimo dinero con el tema del encierro en casa porque también eran los que podían circular más libremente y también estar todo en la casa, aparte de aumentar los conflictos familiares, porque el día entero viéndose la cara, también genera mucho que mucha ansiedad. Entonces el punto que usted ha tocado es muy verídico y todos los lo hemos vivido. El tema de que todos hemos ganado unas cuantas libras, ¿verdad? Después de la pandemia. Durante y después. Realmente sí. Y tomar el hábito nueva vez, que es el principal problema. Antes las personas tenían su hábito o de caminar o de ir al gimnasio, etc. Ya todo esto en la pandemia, por el miedo que le tomaron al principio, no se sabía de esto, de esta enfermedad. Nadie quería salir a la calle. Perdieron hábitos. Entonces, aparte, como tú dices, el daño emocional que los pacientes tuvieron, pues lo volcaron a lo que era la alimentación. Yo tenía una paciente precisamente ayer en la tarde que me decía, doctora, yo tuve que quitar todas las aplicaciones de comida porque era que yo pedía comida a todo momento. Y eso me aumentó en la pandemia casi 25 libras. Estamos hablando de 25 libras en dos años. Y no la ha podido volver para atrás a su peso inicial. Pero esto es porque perdió todos los hábitos. Aparte de todo, yo les voy a decir algo. Las personas que antes estaban en un gimnasio, realmente la canasta básica ha aumentado un poco, pues tienen que hacer reportes en algún lugar. No le da tiempo quizás a ir a caminar, a hacer actividad física. Entonces, ¿qué es lo que llegan? Llegan de su trabajo, no hacen ninguna actividad física, se mal alimentan y ahí tenemos el problema. Doctora, entonces podemos entender que la situación emocional, económica y social de una persona le afecta, obviamente, su nutrición, su alimentación. Usted describió a su paciente y estaba describiendo a mi persona. Totalmente. Yo nada más decía aquí, yo, yo. Y bueno, doctora, nos gustaría, como le preguntó mi compañera Daya, que le comente a los cachividentes un poco sobre lo que es la nutrición y cómo que dentro de su expertise, algunos, qué sé yo, detallitos, ¿verdad? ¿Cómo iniciar una buena nutrición? La alimentación es el acto voluntario en el cual yo digo, bueno, voy a poner un guineo, ¿eh? Voy a decir, me voy a consumir este guineo, voy a entrármelo a la boca, lo escogí el guineo, me lo voy a entrar a la boca y voy a empezar a masticar y a empezar lo que es la deglución, o sea, tragarlo. Ya la nutrición per se, o sea, estoy definiendo ya lo que es nutrición, ya la nutrición per se es cuando nosotros, ese guineo lo comenzamos a deglutir, ya entra en las vías y ¿qué pasa? Ya de manera fisiológica, pues, el alimento se divide, ya usa lo que es su materia química, ya eso es la nutrición per se, eso es por definición. Ahora bien, ¿qué pequeños cambios, contestando una a una de las preguntas, qué pequeños cambios nosotros podemos hacer, realizar para, quizás no decir, voy a ir donde un especialista de la salud, lo voy a hacer por mí mismo, voy a empezar a quitar los azúcares, que aparte de todo, aparte de que tienen mucho contenido calórico, lo que me hacen es envejecerme, porque es uno de los principales hidratos de carbono simples, que lo que hace es envejecer las células, y aparte provocar lo que son los cánceres. Ya cuando tú tienes el paciente con un cáncer, pues hay una duplicación celular, porque ellos lo que liberan es radicales libres. Estoy explicándoles como un poquito ahí, de lo que me le hace daño a los pacientes y por qué deben de dejar de consumir azúcares. Los pacientes, te aseguro, que si me dejan de consumir azúcares, si me dejan de consumir refrescos, si me dejan de consumir alimentos fritos, y lo cambian, porque todos esos alimentos, esos alimentos que lo puedes consumir fritos, lo puedes consumir o a la plancha, o ahora hay un aparato, hace 4 o 5 años, que nos ayuda muchísimo, que es el air fryer, y podemos sentirlo como que estamos comiendo alimentos fritos. Ya con eso, un paciente, con esos pequeños cambios, un paciente me puede bajar hasta 10 libras en un mes. Y ustedes lo van a oír, wow, es demasiado. No, 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 no es demasiado. También tenemos que ver las cantidades que el paciente ingiere. Pero si esas cantidades nosotros le bajamos a los azúcares, a las bebidas carbonatadas, a las comidas fritas, ustedes verán que se hace un gran cambio. ¿Por qué yo digo, contestando la tercera pregunta, ¿por qué yo digo que alimentarse sanamente no es costoso? Pues les cuento. Si ustedes, por ejemplo, que pedían comida o que pedían cena a una aplicación, vámonos a un promedio, un promedio de 450 pesos por persona, con el costo 450, 500 pesos por persona, más el costo de lo que es el delivery. ¿Verdad? Estamos hablando de que en una cena fácilmente uno gasta 600 pesos. Fácilmente, si lo pedimos fuera. Claro, claro, y la propina. Si yo le hago un menú, nosotros tenemos un menú. Le voy a armar un menú de un día para que ustedes vean que no me llega a 400 pesos. El menú de un día. Yo tengo dos guineitos ancochados en la mañana de desayuno, porque me dirán, bueno, doctora, yo me acostumbro a comer mucho, a mí no me gusta que me restringan tanto. Perfecto. Dos guineitos ancochados van 12 pesos. Con dos huevos tipo tortilla con vegetalitos piccaditos. No veo nada aburrido ahí. Ahí es un desayuno que es balanceado, porque tenemos la cantidad de hidratos de carbono y tenemos la cantidad de proteínas que necesitamos. Ahí van 25 pesos de desayuno, ¿verdad? Está bien. De merienda podemos consumir un guineo sin ningún problema, que lo encontramos en todas las esquinas. Sí. En todas las esquinas hay guineo, en todas las esquinas hay piña, hay lechosa, todo depende de lo que a ustedes les guste y quieran. Le estoy mencionando el guineo porque es lo más popular, el guineo de merienda, el guineo amarillo, es lo más popular y es como lo que más las personas, todo el mundo acepta en su palabra. Todo el mundo lo tolera. Exactamente. Estamos hablando de 10 pesos. Te lo estoy poniendo caro, porque es a 2 por 15 pesos. Exacto. Ya van 35 pesos. De almuerzo, no voy a poner la pechuga de pollo, porque todo el mundo te va a decir, sí, pero una pechuga de pollo es lo mismo, una pechuga de pollo de sacocha, te la voy a poner con tuna. Una tuna en agua, te la estoy poniendo 75 pesos de las que son buenas, para una persona, ¿eh? Ahí van 100 pesos. Aparte de la tuna en agua, podemos consumírnoslo con un plátano amarillo zancochado, que esa porción está excelente para una persona. 15 pesos más, 115 pesos. Y ensalada, ponle tú, ¿qué? 35 pesos, como mucho. Como mucho, sí, como mucho. Como mucho, ¿eh? De ensalada porque es lo más económico. Entonces ahí estamos hablando de 150 pesos. Ponle tú del aceite que se consuma, que sacándole la proporción a lo que cuesta el aceite, no te den más de 15 pesos, porque lo que se usa es una cucharadita, vamos ahí, 135 pesos. De merienda de la tarde, podemos consumir 4 onzas de gelatina sin azúcar, para que no sea aburrido, ¿eh? Le estoy poniendo cosas que sean saludables y que ustedes digan, bueno, no me siento tan cohibida. Una gelatina, 4 onzas de gelatina sin azúcar, 8 onzas. Cada 4 onzas me aporta 10 calorías. Una marca, o sea, no le voy a mencionar marcas en específicos, en específico, perdón, pero ahí yo tengo 40 pesos como mucho, sacándole que cada cajita te da una proporción de 4. Entonces tengo 40 pesos. Vamos por 190. En la noche, podemos consumir una rueda de cazabes 5 por 5 centímetros, con una lonja de queso, dos rueditas de tomate, y puede ser media taza de frutas. No llegamos a 400 pesos, ni siquiera a 250, señores. Y comió saludable el día entero. Y se mantiene satisfecho. Excelente, excelente. Y yo le estoy firmando alguito más por encima, porque no tengo los precios quizás por marcas establecidos. Pero es lo que te digo. Si tú te pones a ver, tú gastas menos comiendo saludable que comprando comida en la calle, que quizás comprando comida desorganizado. Otra cosa que yo siempre le digo mucho a mis pacientes, señores, para ustedes ir a un supermercado, lo primero que ustedes tienen que hacer, obligatoriamente es hacer una lista y hacer un menú. Establecerse por menú y por lista, porque si no van a comprar cosas que realmente no la van a necesitar. Hay muchos factores. Sí, excusa. Hay un televidente que me está preguntando si las palomitas hacen daño o también se pueden incluir en la dieta. Se pueden incluir siempre y cuando sean naturales. Las palomitas solamente me van a aportar 20 calorías, que es muy poca por taza. Ahora, si yo me pongo de creativo y la hago con mucha mantequilla, con mucha sal, pues claro que van a aumentar el valor calórico. Pero es lo que yo les digo a mis pacientes, es que ustedes tienen que saber cómo alimentarse y escoger lo más sano, porque yo te digo, te puedo decir aquí, bueno, vamos a darle, por ejemplo, palomitas, pero no, compra la de fundita, la de extra mantequilla, que tiene muchísima caloría. Exacto. O con caramelo, chocolate, colores y todos los demás sabores. Dos dulceras, se lo están diciendo. Dos, sí, adictas al azúcar, pero ya con eso que usted dijo que oxidaba las células, ya yo creo que vamos a dejarle el azúcar. Eso que me envejezca, yo creo que ya yo le paré ahí. Si las personas supieran lo que envejece, el azúcar, no la consumieran. No la consumieran. Por ejemplo, ¿cómo usted le dice a una persona que está pasando de ingerir una enorme cantidad de alimentos a todas horas, a que pase a consumir en menor cantidad y a más horas? O sea, el cambio que sus pacientes pueden experimentar ha sido un poco drástico, siempre cumplen o llegan a cumplir su dieta o esperan a que estén, vamos a decirle así, que le dé el gran boom, el gran reaccionar para ellos. Mira, los pacientes cuando van a mi consulta, yo soy un tanto flexible y por qué te quiero, te quiero explicar, les quiero explicar a todos el por qué yo uso esa palabra de flexibilidad. Tú vas donde mí para buscar una dieta y yo te mando a cambiar estilos de vida. Los regímenes que yo hago realmente tiene que ser obligatoriamente con cosas que a ti te gusten ingerir en el día a día. Ahora, tenemos que negociar la forma de preparación y las cantidades. Para mí eso es vital. Yo no puedo pretender que si a ti, tú eres una persona que no te gusta el molondrón, estoy poniendo molondrón porque el 90% de mis pacientes no lo comen. Si a ti no te gusta el molondrón, yo decirte, bueno, tú vas a tener que comer molondrón. Eso es mentira porque hay otros alimentos que tienen el mismo contenido nutricional que el molondrón y yo lo puedo cambiar. Entonces, si yo quiero que tú crees hábitos saludables, tengo que hacerlo en base a lo que tú ingieres día a día. Ahora bien, educándote con lo que a ti te guste consumir, pero de acuerdo a las cantidades que a ti te vayan y de acuerdo a la preparación, como te decía ahorita, hay pacientes que les gustan mucho los fritos. Bueno, vamos a negociarlo. Ahí está el air fryer o ahí está el horno porque ustedes dirán no todo el mundo tiene acceso a air fryer, pero ahí está el horno. Exacto. Vamos a consumirlo horneado. No necesariamente tiene que ser sancochado. Por eso no le quise poner la pechuga de pollo porque cuando yo le pregunto a los pacientes ¿qué ustedes, cuando ustedes oyen dieta, ¿qué alimentos ustedes piensan en ello? Bueno, yo pienso en pechuga de pollo sancochada y guineito sancochado. Eso es mentira. Ahora si no hay, tienen opciones, ensalada de quinoa, ensalada de pipile que no es costoso para quitar lo que es el guineo, lo que es el plátano, no es costoso y lo podemos combinar con sardina, tuna, pechuga de pollo. Si el paciente no tiene ningún trastorno a nivel lipídico, pues se puede combinar con un lómito de cerdo, etcétera. Hay muchísimas otras combinaciones que son súper saludables. Doc, la quinoa y la chía, ¿en realidad hacen alguna función especial para el organismo? ¿Son realmente recomendadas? Muy recomendadas. Lo que pasa es que vuelvo a repetirte. Si yo de chía, que son, contiene fibra las dos, pero son dos alimentos totalmente diferentes, la quinoa te aporta mucha proteína, aunque sea de origen vegetal, y la chía tú la usas para cuando vas a consumir avena o las personas ahora están consumiendo agua con chía para que la ayude a ir al baño, etcétera, o el yogur le ponen chía en la merienda, si yo le pongo una cucharadita no me va a hacer nada, pero si yo pongo media taza de chía, ahí está la cantidad calórica sobrepasada, al igual que la quinoa, la quinoa es excelente, pero si yo en vez de una taza de quinoa consumo tres tazas de quinoa porque eso no me llena, no estoy en nada. Exacto. Todo está en las porciones, hasta lo saludable tenemos que tener cuidado. Hay uno de nuestros seguidores que nos escribe, pero a la doctora se le olvida que el típico dominicano no se preocupa por comer saludable porque a la mayoría de nosotros lo que nos gusta es sentir el estómago lleno, la jartura, doctora. Y ahí está el problema, ¿por qué? Porque mientras nosotros comamos, no para sentirnos satisfechos, sino para sentirnos hasta arriba, pues no vamos a poder lograr ningún cambio en nosotros, tenemos que comenzar con porciones adecuadas a tu gasto calórico, adecuada a tu sexo, adecuado a tu edad, etcétera, porque todo eso hay que evaluarlo. No es lo mismo una persona sedentaria, una persona que trabaje, por ejemplo yo, que estoy todo el día en un consultorio sentada, no es lo mismo yo a que una paciente con mi misma edad, de mi mismo sexo, pero que haga maratones y que corra a diario, que haga maratones mensuales y que corra a diario, no es el mismo caso calórico, entonces todo eso tiene que evaluarse a la hora de uno hacer una, elaborar un régimen alimenticio y tenemos que ser flexibles a la hora de ir a un nutriólogo porque sabemos que alguna restricción lo van a poner, exacto, exacto. Doc, ya por último, su última recomendación a todos esos cachividentes que le están viendo el día de hoy, ¿cuál sería? Comer balanceado, equilibrado, variado, ¿para qué? Para que eso nos ayude a crear hábitos saludables, entender que nosotros no nos podemos casar todos los días con la misma, ese dominicano que nos escribió, que nos dice que él es dominicano, que es lo que se tiene que sentir saciado, que no todo es el arroz, la habichuela y la carne, hay otros alimentos que nos aportan los mismos macronutrientes que esto, pero los hacen mejor, estar abierto a lo que son las porciones y visitar pues un especialista de la nutrición para que lo lleve de la mano y así sepa qué le conviene, en qué momento le conviene y qué cantidad le conviene. Doc, ¿cómo la podemos contactar, nuestros cachividentes, dónde pueden ir para orientarse con usted? Aquí en Santo Domingo estoy en la calle Carlos Sánchez número 15 en Vía Estética, mis redes sociales arroba DRA.inés Abinader y el número de celular 829-599-0667. Bueno, y ahí ustedes escuchaban, muchísimas gracias doctora por estar el día de hoy vía la presencia de Skype, ya escuchaban ahí a la doctora Inés Abinader, doctora en medicina, máster en nutrición, clínica, especialista en salud muscular y especialista también en gerencia de la salud dándonos todos nuestros detalles. Gracias. Inés Abinader